A los 9 minutos la Unión Deportiva gozó de la primera oportunidad para adelantarse en el marcador. Corner que sacó Sunways, el polaco Kovalcic tocó hacia atrás y el header de cabeza remató, pero atrapó Iru. El Elche lo intentaba, el delantero lo hizo y coló en el área amarilla, pero su centro fue desviado por Manuel Pablo. Los locales insistían ante la portería de Sikovic. Este larguísimo saque de banda de Juanmi fue rematado por Paco García por encima del larguero. A los 39 minutos llegó el gol del triunfo de la Unión Deportiva. El Turuflores inició el contragolpe, envió la pelota al segundo palo, donde Berino realizó este gran tiro que se fue al fondo de la portería de Iru. Los Gran Canarios conseguían un gol muy importante en el Martínez Valero para sus aspiraciones de ascender directamente. En la segunda parte de las oportunidades se sucedieron en el tramo final de encuentro. A 5 minutos del final, Sunways inició un nuevo contragolpe. Observó a Marcelino adelantado, le envió el balón, pero el Gran Canario solo ante Iru no consiguió sentenciar definitivamente el encuentro. En los minutos de descuento, la polémica llegó al Martínez Valero. Antuña lanzó este fuerte disparo, Sikovic rechazó y el hoy en el remate envió al fondo de la portería amarilla. El árbitro asistente decretó fuera de juego del exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas. El final del encuentro llegó con polémica e indignación por parte de los aficionados locales. La Unión Deportiva Las Palmas, a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato y ante la perspectiva de la visita de la Extremadura, espera situarse en la segunda plaza del campeonato, obteniendo su objetivo de manera directa. Gracias.